Diego Torres, bueno, ¿cuánto vale ese gol que compartiste en Durazno ya hace como 15 días para esta revancha que se juega este sábado? Y bueno, yo creo que fue un gol muy importante, sabíamos que teníamos que hacer un gol porque el gol de visitante vale mucho, y bueno, y ahora vamos a esperar a jugar acá. Parece que fue hace tanto rato aquel gol. Sí, parece, sí, a esta fecha que pasaron sin jugar, pasa. Bueno, ¿y eso cómo lo estuvo a ustedes, el hecho de estar tanto tiempo parado? Sí, y yo creo que no nos desenfoca, pero yo creo que fue un poco también mejor para trabajar otro poco más en el juego que nos faltaba un poco de triangular un poquito más la cancha, y bueno, yo creo que nos favoreció un poco también. Esa victoria con tu gol, con la mano, no con la mano, con la cabeza, ¿permite tranquilidad para acá? ¿No exceso de confianza? Y tranquilidad porque sabemos que estamos en la cancha nosotros y vamos a estar con la gente nosotros, y yo creo que nosotros, Florida acá, vamos a jugar.